Te vine a curar y tú me enfermaste Porque te dañaron, me dañaste Pidió que no le fallara y me falló Si no me despido es un adiós Qué bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Dijo lo mismo, el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Dijo lo mismo, el disco se rayó Ojos lindos, pero pa' mirar a otros Los que nunca vieron un futuro pa' nosotras Se luce el corazón pa' mantenerse vivá Yo me quité pa' no gastar saliva Uy, ahora tengo una más buena Cosa de novela Pensé que tú eras santa pero te apagué la vela Caminando por el mar contigo Yo gaste mi suela, tú eras una gallina con espuelas Me chingaba, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traño un poco ese totito pero de lejitos Me chingaba, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traño un poco ese totito pero de lejitos Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Bueno hiciste poco, pintándome de loco Y te lastima que tu medicina siga siendo encima Te vimó, te vimó, te vimó Tus dotadas son pa' mí, yo lo sé Estás usando cuenta falsa, yo lo sé Lo mismo que tú sabes, yo lo sé Te puse en la pista como para coser lenta Hasta ahora te das cuenta Que no le queda el zapato a la cenicienta Intenta que cuando crees que sientas Tendrás el corazón más negro que una pimienta Te vine a curar y tú me enfermaste Porque te dañaron, me dañaste Pidió que no le fallara y me falló Si no me despido es un adiós Lo bueno que tenía mi ex era yo The kids on the block Cerebro Baby El bloque Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Digo lo mismo, el disco se rayó Break me on set ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!